Tenía tantas ganas de llegar a verte, mi cielo No te imaginas la emoción que estoy sintiendo Quiero que sepas que Hoy es un día muy importante para nosotras dos ¿Por qué, señora Bárbara? Porque voy a decirte la razón por la que quiero que vengas conmigo Pero antes quiero saber si Aparte de Dominga, la mujer que te crió ¿Tienes algún pariente? No, no, no tengo a nadie En eso nos parecemos, Aurora Yo tampoco tengo familia Por lo menos no la conozco Todo lo que recuerdo de mis padres es que Se turnaban para maltratarme Por eso a los 11 años me fui de mi casa ¿Y no los volvió a ver? No No, porque era la noche en la que yo me escapé Hubo un accidente, se incendió la casa Y ellos estaban Durmiendo ahí Estaba decay No, porque era la noche en la que yo me phía No, porque era la noche en que yo meie ¡No, papá, déjame! ¡Suéltame! 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 ¡Papá! ¡Suéltame! 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 ¿Y entonces qué pasó con sus papás? Cuando regresé a los vecinos me dijeron que habían muerto Entonces aprendí a arreglármelas por mi propia cuenta ¿Pero a los 11 años cómo vivía? Apareció un hombre Digamos que fue la persona que me dio una nueva identidad Por él me llamó Bárbara Greco Me educó para que llegara a ser lo que soy Su nombre es Artemio Bravo y me llevó a vivir con él Cuando cumplí 15 años Me convirtió en su mujer Por decirlo de alguna manera, todo estuvo bien hasta que... Hasta que yo quedé embarazada En ese momento todo cambió Eso era algo que ese hombre no esperaba ¿Por qué? Porque tenía otros planes para mí Yo era una pieza clara de un plan que todavía sigue proceso El caso es que... El día en que... Yo di a luz Perdí el conocimiento y... Cuando desperté Mi bebé había desaparecido Y nunca más supe de él ¿Cómo que desapareció? Artemio me dijo que había sido un niño Y que nació muerto Yo nunca lo pude ver Ni siquiera su cuerpo Artemio jamás me dijo dónde lo enterró Pero ahora... Ya descubrí toda la verdad Ese niño no murió Esa... Criatura no era un niño Sino una... Hermosa niña Aurora Tú eres mi hija